Tenemos más números de conteo rápido que compartir con todos ustedes. ¿Estás lista, Mónica? Vamos al 96%, Keiko Fujimori, 39.3%. Pedro Pablo Kuczynski, 21%. Verónica Mendoza, 19%. Alfredo Barnechea, 7.1%. Continuamos al 96%, Alan García, 5.8%. Gregorio Santos, 4.1%. Fernando Oliveira, 1.4%. Otros candidatos, 2.3%. Seguimos. Vamos con más información, conteo rápido. A ver, tenemos el mapa. ¿Cómo se pinta el mapa en Presidencial Nacional? Se confirma en tendencias. Confirmadísimo. Lo único, diferente, bueno, no diferente. La sombra esa está clara, que es la sombra de Gregorio Santos en Cajamarca, que pueda marcar finalmente la diferencia entre que Verónica Mendoza vaya o no vaya a la segunda vuelta. Esos votos de izquierda al lado de Verónica Mendoza la hacían pasar a la segunda vuelta. Exactamente. Y lo que se confirma es los dos puntos de diferencia entre Pedro Pablo Kuczynski y Verónica Mendoza. Pero vamos con los números. En el caso de Keiko Fujimori, 39.3%. Vale. Vamos con los números. Vamos. Gracias.